Originalmente el plan comenzó con 90 productos allá en octubre del 2020 y después se fueron agregando insumos, cada comercio agregó dentro de los que nos incluimos y bueno, ahora creo que andan en 114 productos, que es un número significativo porque puede quedar afuera algo muy pequeño, digamos, pero los principales insumos de la construcción están incluidos en este plan de precios cuidados. Los precios que por allí tengan en mente, que tienen que ver con los principales productos de la construcción, cemento, arena, piedra, cal o algún tipo de hierro, más o menos aproximadamente, ¿en qué precio están? El cemento Loma Negra, por ejemplo, va a estar en 830, el cemento Avellaneda 710 porque no ha tenido aumentos, quedó bastante distanciado el precio, una cal de FGH o parecida o de primera línea, 470 pesos, una cal más básica, 350 pesos la bolsa. A la clientela nuestra se volcaron mucho a los precios cuidados, así que son muy buenos precios, primero, segundo, muy buena calidad y bueno, estamos muy contentos los formoseños de poder tener, por lo menos en el rubro pintura, algo muy bueno, muy importante. ¿Nos puede dar algún detalle de cuáles son las pinturas que incluyen esta oferta de precios cuidados? Bueno, generalmente son látex, látex interiores de primera calidad y de un término medio. Más o menos, para que tengamos idea de los precios, tenemos látex de 20 litros, un látex intermedio 3.560 pesos de 20 litros y un látex casi premium de 20 litros, 4.250. Siempre marca colorín y terzo ave, es decir, de primera marca. ¿Y hay otras cuestiones más que entran, otros productos más que entran? Sí, tenemos parte de eso, tenemos tíner, tenemos aguarrás, tenemos lata en base más pequeño, es decir, de 10 litros, de 4 litros, porque si a una casa necesita 30 litros, no le podemos cobrar el de 20 litros, precio cuidado, y el de 10 litros no. También tenemos precio cuidado de 4, de 10 y de 20 litros, por supuesto. ¿Esto lo puede pagar de cualquier forma? ¿Se puede pagar con tarjeta de crédito o es solamente efectivo? No, 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 esto ocurre en toda la forma de pagos. No, 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 esto ocurre en toda la forma de pagos.